¡Somos los primeros en Sudáfrica 2010! ¡Palabras urgentes ya están en el Mundial! El primer programa cultural en línea con lo mejor del fútbol internacional Los mejores escritores le darán minuto a minuto los resultados de los partidos más importantes de la selección en el Mundial de Afganistán 2010 ¡No seas güey! ¿Y es Sudáfrica? ¡Sudáfrica 2010! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé! Palabras urgentes, te tendrá todos los jueves a las 5 de la tarde los mejores momentos de cada partido Y lo más relevante de cada selección ¡Saben el Mundial! ¡Nos vamos a... ¿Qué carajos estás haciendo, Andrés? El promo del programa No te pases de pedo, ahora sí te la... ¿Qué son estas ch... Te dije que íbamos a grabar los promos del programa Pero palabras urgentes, ¿qué tiene que ver con el fútbol? Nada Entonces, ¿para qué estás haciendo estas mal... Es que nadie va a escucharlos si decimos que es un programa de escritores, no te pases No, no te pases Esto es Radio Cultural Y tú promocionando el Mundial de Fútbol Anuncia a tus escritores Y déjate de... Palabras urgentes, ya están en el Mundial Entérate de lo... ¿Qué pasó? Todavía faltaba la parte en la que todos gritábamos ¡Gol! Así poca madre Aunque siempre no Y todo el desm... Organistán 2010, qué pedo ¡Oh, qué la ch... ¡Qué Sudáfrica! Es lo mismo Que tenemos que decir la verdad Que es un programa donde hablan los escritores y leen sus obras y bla, 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 bla ¡Ay, no manches! ¿Luego por qué nadie nos oye? Bueno, pues vamos por unos tacos y luego venimos a grabar Palabras urgentes Jueves, 5 de la tarde Por Código DF Palabras urgentes Haremos lo que sea porque nos escuches